Llevao toda la mañana pateándome, galerías precios y almacenes aires, para ver si encuentro un regalo de cumpleaños para mi hijo Kiko. Y nada, anda Pelayo, póngame un refresco. Y hombre, sí, un refresco, que hoy vengo seca. Bueno, ¿y por qué no te agarras el coche de línea y te plantas allí en Burgos? Le invitas a un buen cordero asado y una botella de buen clarete y andando. No, no puede ser. No puedo dejar solo el quince, porque María sigue de baja. No, todavía está de baja, pero si lo visita, me dijo a mí que no era para tanto. Sí, he ido a Londres, figuratete para qué. Y yo te he llamado porque no sé si tú sabes dónde la puedo encontrar. ¿Y por qué ibas a verlo yo? Bueno, como tú también pasaste por lo mismo. Ya, pero es que yo no pude ir a Londres, ¿no? Tú sabes perfectamente que yo aborté donde buenamente pude. No, sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo siento, pero es que no sé dónde está tu hija. Bueno, pero es que igual tú sabes de alguna clínica, igual te informaste. No, no te puedo ayudar. No, bueno, sí, igual. De igual yo me voy a ir a Londres igualmente porque tengo que evitar que mi hija cometa el error de su vida. ¿Pero por qué te empeñas? ¿Cómo me haces esa pregunta, Silvia? ¿Es evidente? Que se ha ido a Londres, tío. A Londres. O sea que... Vamos a ver, hijo, o sea que ha ido a... Ha ido a eso sin tenerme en cuenta para nada, sin pensar en mí. Y digo yo que también en mi hijo tendría algo que decir. No sabe lo que lo siento, hijo. ¿De verdad que no lo sabe? ¿Te puedo ayudar en algo? Pues mire, si usted pudiera dejarme dinero para comprar un billete, si me podría a Londres estar con ella, al menos... Claro que sí, lo que tú necesites, hijo. Vamos a ver. Ayer fui a ver a Carlos. ¿Y cómo le diste? Bueno, pues fue muy duro contarle que el dueño de la bótica piensa que fue él quien compró el cianuro. A ver, diga lo que diga Quintero es injusto. ¿Y qué dice Quintero? Porque a mí no me ha contado nada. Pues duda, Silvia, duda. Dice que tiene motivos suficientes para hacerle eso a su hermano y que no es la primera vez que se mete en chanchullos de este tipo. ¿Pero cómo se le ocurre decirte algo así? Bueno, porque lo fácil es pensar que se dejó llevar por la ira y ya está. A ver, yo entiendo que no voy a descartar ninguna posibilidad, pero... ¿Pero por qué te lo dice así a bocajarro? Bueno, también es verdad que yo no insiste. Tienes que desvincularte de esa gente. ¿De esa gente? ¿Cómo es esa gente? Pues de la que se busca problemas. Y te los busca a ti, Miguel. Mira, deja de darme sermones, por favor, ¿eh? Deja de decirme con quién me tengo que juntar y con quién no, porque no eres mía. A ver, esta misma mañana le has prometido a Carvajal que no te ibas a meter en líos. Pues por lo menos mantén tu palabra. Mira, lo que haga con mi palabra es cosa mía. No te equivocas. Todo lo que haces nos afecta a todos. Y sobre todo a Nieves, no sé si te das cuenta. Álvaro, por favor, tranquilízate. Ha tenido noticias de María. Está en Londres. Ya, ya lo sé. Me lo ha dicho Manolita. Y me ha dicho que María había hablado contigo. ¿Por qué no me lo has dicho? Pero no hacía falta, ¿no? Es un tema íntimo. Y si te lo contaba, pues yo sentía que la traicionaba. Ya, bueno, sí, es verdad que tiene que ser una situación bastante difícil, sí. Pero bueno, ¿nos hemos dado el negocio de la charcutería o qué? Sí, ya tengo el regalo para mi hijo. Y bien rico que le vas a ver. Y por si esto fuera poco... ¡Tachán! ¿A qué no sabes lo que hay dentro? ¿Un faisán confitado? Un faisán. Un faisán, papá. ¿Para qué le voy a mandar yo un faisán a mi hijo? Hay aburros que tienen campo para... Perdóneme que no conozco yo las debilidades de su hijo. Es una cazuela de su plato favorito. Arroz con conejo. Bueno, el arroz se lo he mandado aquí aparte para que lo haga cuando lo caliente. Pero por supuesto que es imposible. ¿Estamos locos o que yo no agredí a Riera? Pues es lo que les ha contado a la policía. Mi contacto es lo que me ha confirmado y su información siempre es buena. Pero vamos a ver, entonces según él yo le he pegado, ¿no? Pues es que es lo más absurdo que he oído en mi vida. Miente, miente otra vez. Vamos a ver, pero ¿qué pasó exactamente? Porque Silvia me ha dicho que si te me has pensado ir a hablar con él a la droguería. Y fui, sí. Bueno, la discusión se subió un poco de tono y así quería ganarte su confianza. Bueno, pero que yo no le toque a Silvia, por favor.